Les estamos presentando Dígalo Aquí. Hemos visto cambios dentro de quienes acompañan al presidente Trump y sobre todo en el tema de la seguridad, en el tema del Departamento de Estado. Cambios interesantes, cambios importantes y cómo esto puede repercutir no solamente dentro de Estados Unidos, sino a nivel de sus relaciones, tanto con sus enemigos como con sus amigos. Para hablar un poco de lo que se espera, de cuáles son esas evaluaciones según los cambios que se han dado, tenemos vía Skype al profesor Luis Fleschman, él es asesor del Centro de Política de Seguridad. Gracias por acompañarnos el día de hoy, profesor Fleschman, sobre todo en virtud de los cambios que se han dado, nuevo asesor de seguridad, nuevo representante dentro del Departamento de Estado, secretario del Departamento de Estados, en fin, cambios y sobre todo en teclas importantes y neurálgicas dentro de los Estados Unidos. Bueno, obviamente se trata de un cambio importantísimo. Esto es a que, al final, da la impresión de que Trump está poniendo un aparato de política exterior y seguridad que más o menos trabaja al unísono y más o menos sigue una política consistente. En este momento teníamos hasta ahora un presidente relativamente caótico que había nombrado diferentes personas con diferentes puntos de vista, que en eso no hay nada de malo. Pero la cuestión es qué tipo de política se iba a seguir. Obviamente el nombramiento de Mike Pompeo como secretario de Estado y el nombramiento de John Bolton, una persona conocida, las dos personas son halcones, son halcones responsables, no son halcones irresponsables. Pienso que es un mensaje bien claro para países como Irán, países como Corea del Norte y también diría yo que también para Venezuela. Yo creo que es buena noticia para Venezuela. Digamos, desde la época de George Bush, y estoy hablando de la primera época de George Bush, no del segundo mandato que empieza en el año 2005, sino que desde el primer mandato de George Bush, estamos hablando de una década y media prácticamente, que no tenemos un aparato de seguridad o un aparato dentro del gobierno norteamericano que tenga una política de seguridad fuerte que logre de alguna forma, yo no diría la palabra intimidar, pero de alguna forma alertar aquellos países que realmente quieran provocar a Estados Unidos o elementos como terroristas o países forajidos. La cuestión es si Trump va a dejar a estas personas trabajar, esa es una buena pregunta, si va a dejar a estas personas crear su propio y nombrar a su propia gente, eso es fundamental porque cualquier política necesita de un equipo que trabaje. Y pienso que esto es un cambio positivo, así lo veo yo, pero depende cómo se desarrolla en el futuro. Ahora, profesor, en función de lo que usted está señalando, hemos visto declaraciones en un pasado del señor Bolton muy fuertes sobre el tema de Venezuela, hemos también evaluado algunos analistas que han señalado que él es de un corte más militarista, menos diplomático, y el señor Bolton ha identificado, así como lo ha señalado usted y lo han indicado diferentes personas que están dentro del ámbito de la seguridad, sobre su preocupación por el hecho de que hay iraníes en Venezuela, el tema del contrabando que se genera dentro de Venezuela e Irán, y de esos lazos oscuros que se generan con algunas células terroristas. Ante esta situación, ¿pudiéramos estar hablando de un cambio dentro de lo que es la política del señor Trump, sobre todo hacia Venezuela o esos países que se puedan considerar peligrosos, profesor? Totalmente, lo dije creo que anteriormente, y en ese sentido John Bolton es muy importante, yo creo que es buenas noticias para los venezolanos. Sí, usted decía de las buenas noticias, pero ¿pudiera ser hacia la parte militarista? ¿Pudiera darse algo importante hacia Venezuela? Esa es la pregunta, profesor. Bueno, yo te digo la verdad, y yo voy a ser bien sincero, yo creo que José, no sé si José estuvo en un evento que yo ayer, donde yo ayer presenté. En el Miami Day College, profesor, en el Miami Day College, sí, allí estuvimos. Sí, creo que te identifique. Así es, sí. Yo amo la democracia, amo el procedimiento democrático, amo la libertad. Yo te voy a decir solamente una cosa, en este momento en Venezuela no existe ninguna salida diplomática de ningún tipo. Ahora, yo no sé si John Bolton va a ordenar ataques militares o no, yo no lo veo necesariamente así, pero si en este momento algo, y algo que se habló ayer también, si en este momento algo se necesita, es justamente una fuerte presión internacional, y pienso que tiene que haber un elemento de intimidación, donde Maduro y todos los corruptos que lo rodean no tienen que pegar un solo ojo a la noche. Y pienso que el nombramiento de John Bolton es lo que tiene que hacer con ellos. Ellos tienen que estar a la defensiva. O sea que en este momento nada, los buenos modales no resultaron con Venezuela. Yo no apoyo una intervención militar, cosa que dije en tu programa, y lo dije en otros programas, y lo dije en otros, también en forums públicos, pero yo diría que en este momento una posición más fuerte, por ejemplo, embargo petrolero, bloqueo militar, bloqueo militar, presión sobre los militares para que abandonen el barco de Maduro, dejar a Maduro, sitiar totalmente a Venezuela, yo pienso que son medidas importantes que deberían hacerse. Yo no soy un experto como para decir cómo eso se podría hacer, esos son los expertos militares, pero obviamente con John Bolton por lo menos vamos a tener un ingrediente más creativo. Van a haber más cartas que se van a tirar sobre la mesa y más opciones. Ahora, precisamente sobre eso, porque estamos hablando de una persona que ha tenido una experiencia larguísima en Washington, ha trabajado en tres agencias, ha apoyado lo que fue la participación bélica de Estados Unidos en Irak, y está a favor también del cambio de régimen en Irán. En este caso, se trata del fortalecimiento de la línea dura del presidente de los Estados Unidos hacia la reafirmación de Estados Unidos como líder en la región, porque sabemos que ya ha declarado a las primeras horas del día de hoy, o en la tarde de ayer, donde ha dicho incluso hacia dónde debe ir el reposicionamiento de Estados Unidos en relación con Asia. Bueno, sí, yo pienso que no creo en este momento, y me refiero a lo primero que tú dijiste, no creo personalmente de que vaya a haber ningún ataque militar. Recordemos que el mismo Trump, en su campaña, corre contra Bush y dijo que no hay ningún Bush, acá no va a haber más intervenciones militares, no queremos otra guerra. Ahora, ahí, o sea, no creo tampoco que John Bolton vaya a tomar una decisión muy liviana con respecto a ir a la guerra, particularmente porque las campañas en Afganistán y en Irak generaron mucha controversia pública. Entonces, no creo que ella sea, pero ya un poquito inflar los músculos, eso es una buena idea. El proteger a nuestros aliados en Asia, recordemos que China tiene no solamente una agenda económica, tiene también una agenda política. Y es una agenda política, diría, no tan bocona como la de Putin, pero es parecida, ellos quieren tener su esfera de influencia. Entonces, a mí me parece que un discurso un poquito más duro y que todos estos países un poquito se pongan un poquito a la defensiva no es necesariamente algo malo. Recordemos que tuvimos una década perdida con Obama. Obama creyó que uno podía reconciliarse con todos ellos. La relación de Obama con Putin fue muy buena, hasta el último momento, diría yo. Bueno, incluso era también una conciliatoria. Donde Trump y Bolton pueden llegar a chocar es justamente con el tema de Rusia. Es ahí donde yo veo, porque Bolton es definitivamente no un amigo de Rusia y tampoco lo es Pompeo. Eso va a ser algo sumamente interesante. Interesante. Entonces, a ese punto veremos cómo se desenvuelven las relaciones tanto del señor Pompeo como de este asesor con las acciones que ha tomado el presidente Trump con respecto a Rusia. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos como siempre, dándonos a conocer sus puntos de vista, esos comentarios y sobre las expectativas que se tienen a nivel de seguridad y del accionar de Estados Unidos con algunos países que no, obviamente, comulgan con la democracia en este momento. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, profesor Luis Fleschman. Así es. Era el profesor Luis Fleschman, asesor del Centro de Política de Seguridad. Tiempo de hacer pausa. Ya venimos con más de Dígalo aquí. Les estamos presentando...